Esta mañana hemos tenido la suerte de compartir durante tres horas la visita a un centro dedicado a estar con personas con Alzheimer, a mantener frenada la enfermedad. Es increíble que en Alfaro, un lugar que dicen pequeño será quizá en extensión. Grande desde luego porque que haya personas que emplean su tiempo en sacar adelante estos proyectos es interesante para toda esa gente que son cuidadores, cuidadoras, sobre todo cuidadoras porque la gran mayoría de centros están llevados por mujeres. Y por mujeres digamos que tenemos la suerte de que nos cosan nuestras alas a la vida con cordones de mimbre. ¡Epa! Triste la mirada que cae de tus ojos va perdiendo su brillo natural Saban inquietos en recuerdos rotos Te caen como verlos en los días de la mano aunque le falte la fuerza. En otros tiempos de la infancia. No a tu oxygen, no a tu excusa. ¿Qué es lo que se da, no a tu excusa. Triste la hermana que cae de tus ojos y acuaya de tus ojos. ¡A tuồi! ¡No a tu excusa! ¡Qué es lo que se da, no a tu excusa! No a tu excusa. Y ahora mi voz queda marcada La llamada silenciosa de tus palabras He estado vendiendo este silencio Los otros testos dibujan alguna esperanza Los otros testos dibujan alguna esperanza La llamada silenciosa de tus palabras Lo dicho